Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio? En el mes de febrero de 2018. Recién estaba viendo los videos de unos chinos. Hijos de puta, le pegan a, de estos que hacen artes marciales y eso, le pegan a pedazos de concreto, una piedra, ya no deben ser piedras demasiado duras, pero le pegan y las van rompiendo. De hecho, tiene una mano, es como que se ve que entrenan mucho, la tienen como hinchada, pero calculo que es la masa muscular de la mano, le debe proteger los huesos. Pero que increíble, le pegan y van rompiendo, las horas que estarán entrenando. Pero, el tiempo, no es de un día para otro, lograr fortalecer las manos así, tienen que entrenar. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018? A ver. Bueno. Bien. 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 Bien, ¿qué te está diciendo hombre Capricornio en la tirada? A ver, vas a tener un febrero muy pero muy sexual, la carta del diablo, predominantemente sexual en el terreno de la pareja, en el terreno del amor, pero esta carta a la montaña te está diciendo tené cuidado, esto de acostarse con el enemigo, bueno, a eso se refiere, tené cuidado con quien, porque va a ser un mes, fíjate, esto nos habla de la trampa, fíjate, el diablo y acá está la mujer, la trampa, el lado oscuro, la atadura, la orgía, la fuerza sexual, la animalidad, pero tené cuidado porque la carta de la montaña nos habla del temible enemigo, del temible adversario, con el cual vas a estar celebrando, te vas a sentir muy pero muy vital, con esta persona, te vas a sentir muy pero muy vital, pero creo que, fíjate, acá nos habla de cuidado con el dinero en relación a esta mujer, como que esta mujer está con vos por tu dinero, por eso se transforma en el temible adversario, y tené cuidado de no ser tonto, de no ser confiado, porque esta mujer te está hablando, las cartas, las tiradas, hombre capricornio, no está por vos porque te quiere, porque te tiene simpatía, ni siquiera porque la pasa bien con vos, está con vos por el dinero, y te puede llegar a meter en dificultades económicas esta mujer, a no ser tan confiado, hombre capricornio, las atenciones amorosas que te da esta mujer, que te hace sentir tan vital, cuatro de bastos, que las atenciones amorosas, te pueden meter en dificultades económicas, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en febrero de 2018? ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en febrero de 2018? puede ser pronóstico de 2018, puede ser pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018? ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018? de 2018 bueno, adicciones, vas a ser, por eso es la trampa la carta del diablo esta mujer te va a generar adicción, hay un video de acá de un argentino que está muy bueno, es Bosi de apellido, es un cómico, que tiene un video, para los que lo quieran mirar, aparte es muy, pero muy cómico, muy divertido, que se llama la conchaína, acá concha en Argentina le decimos en forma vulgar a la vagina de la mujer, esto la conchaína hace referencia al nivel de adicción que puede despertar en el hombre determinadas mujeres y búsquenlo en youtube, la conchaína de Agustín, me parece que se llama Bosi, bien, y es eso, la carta del diablo, la tentación, la lujuria, la adicción, puede haber, sí, situaciones de, pero más específicamente nos habla de adicción a esta mujer, de adicción a la sexualidad vivida con esta mujer, así va a estar el hombre capricornio, bien, incluso tengan muchos cuidados los casados, los que están en pareja, los que tienen novia, porque bueno, esta mujer puede ser un amante y le puede obstaculizar el tema del hogar, para los casados, cuidadín, porque les puede poder ir, bueno, falso amor, sí, vas a estar celebrando con un falso amor, bueno, es una mujer que no va a cumplir con lo que promete, incluso el 3 de oros invertido nos habla de falta de seriedad, sí, obviamente, es una aventura de características meramente sexuales, bueno, y es esto, tené mucho cuidado con tu dinero, porque sol invertido, esta mujer te puede llegar a desplumar, no te va a quedar un puto peso, la aventura con esta mujer, la carta del barco, incluso la carta del barco nos habla de riqueza, esta mujer está por el dinero, bueno, depresión, frustración, bien, mientras, hombre capricornio, mientras vos tengas en claro que estás con esta mujer solamente por el vínculo sexual y no te hagas ningún tipo de ilusión con respecto a los sentimientos, a esto, falso amor, es un falso amor, no hay problema, el tema es cuando sí caes en la trampa de creer que esta mujer te quiere, siente algo por vos, no, está por tu dinero, olvídate, bien, al menos a los capricornios que aplique la tirada, habrá capricornios que, obviamente será todo lo contrario, pero habrá mujeres que a hombre capricornio, obviamente lo quieren, tienen un sentimiento, los que, a los capricornios que se sientan identificados y aplique esta tirada, no, bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en febrero de 2018? Como te decía, esta mujer puede ser tu pareja o no, puede ser un amante, puede ser una chica que conozcas, vos siendo soltero, también una chica que conozcas, y en el caso de que estés en pareja, estas dos cartas, tené cuidado porque te puede traer grandes dificultades en tu hogar, bien, porque es para todos los capricornios, soltero, casado, bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en febrero de 2018? ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018? Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre capricornio en el mes de febrero de 2018? Bueno, comodín, carta en blanco. Arriba de la carta de la cigüeña tenemos el 7 de bastos, que nos habla de dos cosas. Primero, esta persona va a ser muy, pero muy importante para vos, el 7 de bastos nos habla de eso. ¿Por qué importante? Porque va a significar mucho para tu vida, es algo muy, pero muy intenso. Y lo otro, para los que están casados, ¿qué te está diciendo? Que si salís con esta persona, con esta amante, te va a generar un gran obstáculo en tu hogar, pese a los esfuerzos, el empeño, el esmero que pongas para tratar de que no te genere el obstáculo. Como que igual se te pudre todo. Bien, bien, otra de las cosas, vos intuís de alguna manera que esta persona no te quiere, que está con vos por lo sexual, pero principalmente por el dinero, y tenés la esperanza de que cambie. Estás muy entusiasmado, pero me parece que no. Fin de proyecto. Dos de oro invertido, arriba de... El tres de oros invertido. Y sí, es como que esta relación no tiene pinta de durar mucho. Bueno, acá está la mujer. Una mujer pelo negro, castaño oscuro. Esta, la amante de pelo negro, castaño oscuro, de géminis, libra o acuario. Incluso, esta mujer puede ser la amante o, en el caso de los capricornios casados, es la mujer de capricornio con la cual, fin de proyecto con esta mujer, a raíz de esta aventura que tiene con la amante. ¿Se entiende? Puede ser la amante o la mujer del hombre capricornio. Deshonestidad, sí, incidente, sí. La mujer que toma el buque y se va. Trampa, y sí. Tres de oros invertido. Bien. Bueno, va a estar hecho un piratón, el hombre capricornio, en ya sea casado o soltero. Va a andar de pirata en febrero. Entonces, pronóstico de amor, hombre capricornio, en febrero de 2018. La carta del diablo va a estar muy, en febrero, el hombre capricornio, muy ligado hacia lo sexual, hacia la animalidad, va a estar entrampado con una mujer. Fíjate que nos habla la carta de la templanza invertido de adicción. Va a sentir ese nivel de adicción hacia una determinada mujer. Pero esta mujer con la que se está metiendo, entre comillas, es el diablo. Esta mujer es un demonio. La carta de la montaña. El temible adversario que, para los casados, le puede complicar, generar grandes obstáculos la montaña en su hogar. Pese a todo el esfuerzo, el empeño, la dedicación que el hombre capricornio le ponga para tratar de sobrellevar la situación, es como que se le pudre todo igual. Una mujer con la cual cuatro de bastos va a tener abundantes atenciones amorosas, pero es un falso amor. Haz de copas invertido. Es un falso amor. El hombre capricornio está muy entusiasmado. Siete de espadas con esta mujer. Y espera que no sea un falso amor. Espera que cambie la situación. Pero no. Esta mujer puede ser del pasado. La carta del árbol. Le va a otorgar, se va a sentir, el hombre capricornio con esta mujer, muy vital, muy lleno de energía. Pero esta mujer no va a cumplir con sus compromisos. Y muy posiblemente termine, no dure mucho esta relación. Esta relación es algo muy intenso, pero destinado a terminar. La carta de la sota de espadas nos habla de esta mujer, pelo negro, castaño oscuro, de géminis, libra o acuario. Y fíjate, nos habla de deshonestidad. En este sentido, el amante, aventura, el barco, deshonestidad. Ahora bien, esto significa dos cosas, como decía. Esta mujer, bien puede ser la amante, o también puede ser la mujer del hombre capricornio que se descubre esta relación con amante. Y fíjate, pese al siete de bastos, pese al gran obstáculo, en el hogar, la cigüeña, la montaña, el gran obstáculo, pese al esfuerzo, el empeño que pone el hombre capricornio, cuando se descubre, espera un cambio positivo, pero no, fin de proyecto. Es como que le descubren la infidelidad, en el caso de los casados, la mujer, su mujer, fin de proyecto, fin de la relación. Así que, si sos casado, tené mucho cuidado, porque, bueno, se te puede podrir todo en tu casa. La carta de la dama nos hace referencia a esta mujer, o a la mujer del hombre capricornio también, como decía anteriormente. La amante, la aventura, la carta del barco, y está por eso. El barco también es la riqueza. Está por interés económico. No es una mujer honesta, fíjate. Cuidado con tu dinero, cinco de oros. Te podés llegar a sentir muy, pero muy frustrado. Y la carta del sol invertido también nos habla de pobreza. Tené mucho cuidado. Hay una tendencia, hombre capricornio, a que hagas el papel de tonto, de poco astuto, dice el zorro invertido. En especial con esta mujer, y en relación a tu dinero. Y en relación al, si sos casado, a lo que te puede generar en tu hogar. Podés llegar a perder a tu mujer. Sol invertido, por lo tanto, te podés llegar a frustrar, a amargar, a entrampar la trampa. Tres de oros invertido por una inmadurez, por seguir esta aventura. Es como que esta mujer te calienta y mucho, hombre capricornio. Bien, eso es todo. Pero bueno, te puede llegar a salir muy, pero muy caro. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot, arroba gmail.com O por Facebook, debajo del video, te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo. Gracias.